de este tema, de cosas relacionadas, lógicamente, al tema del año nuevo, cómo lo vamos a celebrar también, hay que tener cuidado en el tema del brindis, en las celebraciones, hay que preparar también incluso nuestro organismo, así que por eso Cintia tiene una interesante entrevista. Te pido, partner, que prestes mucha atención, porque hablando de los que les gusta la jarana, comer mucho, beber, cómo cuidar nuestro hígado en este año nuevo, estamos con la experta, con Juliana Saldarriaga, gracias por estar con nosotros, Juliana, y para todos, cómo cuidamos nuestro hígado para que al día siguiente no amanezcamos con dolores, con esa sensación de vómito, incluso que te da... Exacto, o que terminar en emergencia, parando la fiesta y asustando a todo el mundo. No, no queremos eso, ¿qué hacemos ahí? Así es, definitivamente, nosotros debemos entender que ya estamos viniendo de quizás unos días que nos hemos desordenado muchísimo más en cuanto a la alimentación, entonces todavía falta esa celebración que el alcohol, muchos dicen, ah, pero solamente no tiene azúcar o solamente estoy tomando alguna bebida específica, pero son calorías vacías, entonces cuando nosotros consumimos lo que son las bebidas alcohólicas, va a generar que nuestro hígado trabaje mucho más y se temore más en poder degradarlo, y si a esto le sumamos lo que son alimentos grasosos, que es lo que normalmente lo acompañamos, va a ser mucho más trabajo todavía, entonces tenemos que tener bastante cuidado con ello, y hay que dar entonces una sensación de frescura y de calma a nuestro cuerpo, y por eso, por ejemplo, acá tenemos algunos alimentos como es la papaya, entonces la papaya al poder consumirla nos va a dar esa sensación de frescura, de calma, que podemos ponerla el día siguiente, en el desayuno la papaya picada puede ser una gran estrategia. Para el día siguiente. Exacto, o sea, nosotros si vamos a tener ya una cena donde hemos tenido bebidas alcohólicas o un poco pesada, tratemos de que siempre una bebida alcohólica, un vaso de agua, un vaso de bebida alcohólica, un vaso de agua para poder ir equilibrando, y que la cena no sea tampoco tan condimentada, y tratar de incluir algunas verduras para poder compensar. Ya al día siguiente tratemos de hidratarnos muchísimo, porque nuestro cuerpo va a necesitar también la hidratación que va a ser fundamental, bastante líquido, puede ser agua, no puede ser algún refresco natural también, como podemos hacer maracuyá, que es fuente de vitamina C, para poder también mantener un equilibrio, no de la hidratación, e incluir verduras. Una ensalada, el brócoli, el tomate, todo esto nos va a dar esa sensación de frescura, y siempre también debemos pensar que algunas personas ya tienen algún antecedente de alguna enfermedad, una gastritis o algo, entonces por eso también debemos de tener en cuenta qué alimentos vamos a comer. O sea, todo lo que nos estás mencionando es lo que podemos consumir al día siguiente. Exacto, todo lo que podemos estar incluyendo. Y en la misma noche, por ejemplo, el 31, durante el día, ¿qué consumir para que no me caiga pesado encima la cena y el licor? Claro, lo que podemos hacer es el momento del desayuno, podemos tener un desayuno normal, que puede ser avena, podemos ponerlo con alguna fruta picada, puede ser arándanos, podemos poner manzana, ¿no? O podemos hacer tipo un omelette de algunas verduras, ¿no? Con una infusión también para que vaya acompañando. Luego a la hora del almuerzo podemos poner una carne, que sea pollo, pescado, pavita, de preferencia que sea simplemente en guiso, o que sea al horno, o que sea la plancha, acompañado con bastantes verduras, ensaladas frescas, de preferencia, y solamente un acompañamiento de una papa o camote, que sea lo más ligero posible, ¿no? Porque si ya de ahí vamos a venir con la cena, y a veces también este mal hábito es que nosotros cenamos muy tarde, ¿no? Entonces tratemos de que la cena sea máximo a las nueve de la noche, y ya luego de ahí que con esto vengan lo que son las vías alcohólicas, pero como le digo, tampoco mezclamos tanto, ¿no? Porque a veces decimos que empezamos con el champán, luego el vino, luego se acaba la cerveza, y luego lo que se va encontrando, ¿no? Entonces tratemos de mantener una línea, y también no confiarnos, porque algunos también hacen mezclas, de que le ponen jarabe granadina, o le ponen algunas otras cosas que sí tienen azúcar, y otros añadidos, entonces es más calórico también esas bebidas. Claro, adicionarle entonces estas mezclas nándix, atención también ahí aquí a nuestros compañeros. Entonces, para cuidarnos es no hacer mezcla, y entre licor y licor, agua. Exacto, entre licor y licor, agua, para que de esa manera como que demos un poquito de descanso también, porque como les digo, hay muchas personas que también han descuidado el tema de la salud, no han estado yendo a sus chequeos, y quizás pueden tener un hígado graso, pueden estar a puertas de tener una diabetes, un colesterol elevado, y esta noche quizás puede ser el que detone, y como les digo, la idea es no terminar en emergencia. Eso, que es lo que todos quieren evitar. ¿Al momento de la cena recomiendas tú que lo acompañen con un licor o no? Puede haber un brindis, no hay ningún problema, que es lo que normalmente se acostumbra, y de ahí lo que sí también, yo le diría que eviten o dejen de lado lo que es el chocolate caliente, porque ya estamos comiendo bastantes alimentos que pueden ser muy condimentados, muy grasosos, y la grasa en sí que también tiene el chocolate, entonces va a hacer de que la digestión sea mucho más compleja, más difícil, y puede generar pues la incomodidad. Aparte, que si vamos a mezclar una bebida caliente, para luego tomar también bebidas frías, esto nos puede dar una sensación de cólicos, no de distensión abdominal, de fratulencia. Entonces, el chocolate caliente lo dejamos para otro día. Para la mañana, no, la mañana tampoco. La mañana no, porque ya fue banca después de la noche. Mucho shock de todo. Entonces, aparte de los alimentos, luego, que ya hemos amanecido, comemos nuestra frutita, nuestra papaya, una ensalada de tomates, ¿qué recomiendas también respecto a la sopa? Porque muchos dicen, no, yo tomo y con mi sopa levanta muertos, al día siguiente, estamos ok. Hay cosas que hay muy típicas, mucho mito, que es por ejemplo el ceviche, el caldo de gallina, como para poder recuperar o que levantarse. Entonces, no, porque nuestro cuerpo ya ha tenido, digamos, el estómago, el hígado, ha tenido, digamos, mucho trabajo y está irritado, ¿no? Entonces, si nosotros le damos, tipo el ceviche que es muy ácido o también la misma sopa, tipo el caldo de gallina, que también tiene grasa, entonces, no va a ser beneficioso. Debemos de más bien tratar de ser algo más suave, tipo un caldito nomás de pollo, ¿no? Con algunas verduritas, de ahí nomás podríamos comer el pollo, el pescado, la pavita tipo zancochada, con una papa zancochada, y ya según cómo nos vayamos sintiendo, es que podemos ir aumentando o variando estos alimentos. Mira, qué importante, muchos creen, no con el caldo de gallina, a mí me pone ya nuevamente, estoy listo, no, la grasita. Porque puede irritar, exacto, puede ser irritante, así que debemos de tener bastante cuidado con eso. Juliana, recuérdanos, ¿dónde te encuentran? Claro que sí, me pueden encontrar, bueno, en mis redes sociales, en el Facebook de Juliana Saldarriaga, nutricionista, igual en Instagram, o en el portal de salud de casa. Perfecto, gracias Juliana por estar con nosotros, feliz año para ti. Que ya no nos vemos hasta el próximo año. Lucho, seguimos contigo, ¿cómo vas? Claro que sí, Cinti, vamos con...